Solo a ti Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti Pues todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti Pues todo lo vivido me hizo tan feliz Que tengo el mundo entero solo para ti Ay, solo para ti ¡Gracias! 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 Que tengo el mundo entero solo para ti ¡Ay solo para ti! Te quiero Te juro que no puedo vivir sin ti todos los vividos me hizo tan feliz que tengo el mundo entero solo para ti ¡Ay solo para ti! 1830 Records, la estación musical Dr. Favre